Cuando una persona pide una visa para vacacionar, en el momento que llena su formulario, pone dentro del formulario, porque le preguntan, ¿qué tiempo usted pretende durar en Estados Unidos? Y ninguna persona pone que va a durar seis meses. Ponen que van a durar 12 días, 14 días, 7 días, y que van a visitar a una persona puntual, a una persona particular, y luego que llegan allá, deciden extender el viaje o asumir que porque le dieron seis meses, se pueden quedar a vivir o a trabajar en los Estados Unidos. Isauro, si, por ejemplo, en una de estas visas de paseo, normalmente ya usted ha dicho que lo máximo son 29 días. Si dentro de esos 29 días se presenta alguna emergencia que se deba de extender, ¿cuál sería el proceso? Tener la prueba de que tú tienes, de que tuviste esa emergencia. Por ejemplo, hay personas que van a Estados Unidos, pueden tener un accidente, pero tú tienes un papel médico, algo que prueba lo que pasó. Teniendo esas evidencias válidas, tú no vas a tener ningún tipo de problema. Es tener prueba que justifique el por qué te estás quedando más tiempo del que supuestamente ibas a durar. Porque déjame decirte algo, cuando las personas entran a Estados Unidos, le pregunta, ¿qué tiempo usted pretende durar aquí? ¿Y a quién usted viene a visitar? Ok, entonces tú tienes una palabra que diste ahí y eso queda registrado. Entonces ya posterior a eso, si pasó algo, ¿qué es lo que tú debes tener? La prueba que justifique el porqué de tu estadía más larga en los Estados Unidos. La prueba que justifique el porqué de tu estadía más larga en los Estados Unidos.